La puerta que no viene nada de nuevo ¿Ven a tomar? 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 Pues sí, cosa que le preguntemos a él Vamos a ir hasta allá a preguntarle Para venir a traer a traer a la zona Y en esto y en esto ¿Cuánto botón? ¿En medio nos montamos? Seguirán están pagadas, ¿no? Lo que lleven pues ya está pagado ¿Ven a tomar? ¿Está tirado, fíjate? No, pero es que Eris, ¿no llevan? Venga, venga Venga, venga No, porque se lo van a ver que están solas ¿O te llamas? 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 ¿Tienes más blancas? ¿Tienes más blancas? ¿Tienes más blancas? ¿Tienes más blancas? ¿Tienes más buenas aquí ya? Claro ¿Vale? ¿Qué es lo que se llama? ¿Para comerla con el huasque? La huérganza La huérganza Mira la que se rió, ve Como arrancazó una mazana, saca todo el puño Es lo marco Como esto arrancazó la mazana, saca todas Los restos Es que se arrancaron, así como todas Son formatas que vienen en esos Más que agarro una mazana que se van a hacer 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 Una mazana que se van a ser Meen contactos ¡Teniesen! ¡Sí! Adiós.